La cantante colombiana de música urbana, Karol G, dijo que con sus dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías de Mejor Canción Urbana y Mejor Artista Nuevo, ya se siente ganadora al lado de figuras como Daddy Yankee, Nicky Jam y J Balvin. Sí, obviamente yo me siento una ganadora, en este momento me siento una ganadora porque siento que ya están viendo el trabajo que estoy haciendo, más que viéndolo, me están dando un reconocimiento a muchos años de mucho trabajo, de mucho sacrificio y me encanta escuchar mi nombre al lado de maestros de la música con los que crecí, escuchando, admirando, siguiendo, que fueron también inspiración para mí. Karol G está nominada por su tema Mi Cama en la categoría de Mejor Canción Urbana al lado de Dura de Daddy Yankee, Sensualidad de J Balvin, X de J Balvin y Nicky Jam y Downtown de Anita Anita. También tiene una nominación en la categoría de Mejor Nuevo Artista al lado de Ángela Aguilar, Anadi, el David Aguilar, Alex Ferreira, Los Petit Felas, Nana Mendoza, Claudia Prieto y Benjamín Walker. La entrega del Grammy Latino está programada para realizarse el 15 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Cualquiera de los dos bienvenido sea, yo quiero, qué rico llevarme uno, pero creo que sería un poquito más significativo para mí Mejor Canción Urbana del Año, porque me siento de verdad súper privilegiada como mujer tener mi canción compitiendo al lado de Nicky Jam, al lado de J Balvin, al lado de Daddy Yankee. Decir, después de tanto tiempo que hablaron de la representación de las mujeres en la música urbana como tal, tener hoy en día una canción de una artista femenina sola, sin featuring en esta categoría, tendría mucho significado para mí. Yo tengo que ser realista, tengo que ser realista y siento que obviamente yo tengo 13 años de carrera, no pueden ser en vano, ya ha habido una experiencia, ya ha habido un trabajo, pero sí siento que esa ventana para mostrar el trabajo que estábamos haciendo fue por medio de los hombres, o sea, lastimosamente ese mismo machismo que había por lo menos en este género se amenizó un poquito con el hecho de que los hombres artistas nos dieran la oportunidad. Entonces creo que ellos fueron como ese conducto para mostrarnos y ya el reto es seguir enamorando a la gente todos los días. Creo que se rompió el hielo el año pasado y este año ha sido un año muy positivo para las mujeres en la industria, así que a trabajar, yo creo que hay que trabajar, hay mucho por hacer. La intérprete, que a partir de octubre iniciará una gira de 10 conciertos por Estados Unidos, recientemente fue nombrada artista de RISE por Spotify y recibió además el premio Inspira de la Hispanic Heritage Awards. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.